Ludoteca Topitos ha sido uno de los centros privados que ha llevado a cabo durante todo el verano diferentes actividades infantiles que han ayudado a la conciliación familiar de padres en este tiempo de vacaciones. Tras abandonar las restricciones de la pandemia, se han vuelto a llevar a cabo los ratios previos a 2020, lo que ha ayudado a que muchas familias puedan acceder a un servicio de ludoteca que ha ido dirigido a los niños y niñas de Campo de Criptana y alrededores, con unas instalaciones adaptadas para el disfrute de los más pequeños. Una fórmula de conciliación entre el trabajo de los padres y las vacaciones de los hijos. El servicio que nosotros damos es una manera, es una fórmula de ayudar a las familias durante las vacaciones de verano a esa conciliación familiar que tanto es necesaria, porque al final, aunque hay en los meses de verano tiempo que tienen los padres de vacaciones, pero en otros momentos no. Entonces, de esta manera, Ludoteca Topitos, como empresa privada, da un gran servicio para ayudar sobre todo a las familias. Un servicio de ludoteca que se ha ido organizando por quincenas en función de las vacaciones de los padres y que ha contado con más de 20 niños en cada una de ellas, realizando actividades de lo más variadas. Las vamos cambiando en función de cada quincena. Cada quincena tenemos una temática específica que vamos también aprendiendo contenidos. Hemos trabajado desde los insectos, el océano, las flores, cosas que a ellos les llaman la atención y son sobre todo curiosidades, pero que sobre todo sigan aprendiendo. Entre esas actividades, también tenemos el juego en nuestras instalaciones, tanto instalaciones interiores como exteriores. Dentro jugamos con la variedad de juguetes que tenemos y luego fuera, pues eso, en nuestra piscina pueden hacer distintas actividades, de manera que, aunque seguimos unas rutinas, esas rutinas estén marcadas, pero siempre dentro del verano y que sea de una manera lúdica y divertida. Juegos donde tanto padres y niños han quedado muy satisfechos cumpliendo los objetivos marcados al inicio de verano. Ludoteca Topitos se marcha unos días de vacaciones, pero retomarán la actividad el 1 de septiembre hasta el día 8, que será cuando empiece el curso escolar. Para cualquier información nos pueden seguir por redes sociales o nos pueden llamar al teléfono mismamente y les atendemos para cualquier consulta lo que haga falta. Iniciativa privada en Ludoteca Topitos, situada en la calle República de Chile número 10, que busca la conciliación familiar durante todo el año. Gracias. Gracias.